Bueno, hablamos de España y muchas veces la organización frena la locura. Esto, por ejemplo, es una de las tantas ocasiones en donde estos colectivos logran frenar la violencia institucional. Los españoles se organizan, están mejor organizados cada día y quieren evitar más desalojos. Esta, por ejemplo, es la plataforma de afectados por las hipotecas y consiguió detener varios desalojos en Rubí, en Madrid, en Barcelona. Siete acciones en una sola semana y todas con éxito. Esta mujer iba a perder su domicilio por no poder pagar la hipoteca y gracias a esto lo frenaron. Ahora, la justicia europea les confirmaba, asegura que España viola una normativa regional con la ley de desalojos que está aplicando. Desde enero se vienen realizando en promedio 526 desalojos cada día. Este es uno de los ejemplos. Este es un ejemplo más. Es una familia que iba a ser desalojada, una madre de 50 años que había amenazado si me desalojan y duermo en la calle me voy a lanzar por la ventana. Estos desalojos ahora se confirma que son ilegales. La pregunta es qué pasó con estas familias, con los atropellos, con los empujones a los adultos mayores, a los jóvenes, a los vecinos, a cualquiera que se anime a solidarizarse con estos sectores. Estos desalojos, según la normativa de la justicia española, de europea, perdón, el abogado general del Tribunal Europeo, dice que vulnera una normativa de la Unión Europea ya que no protege los derechos de los consumidores, permite la introducción de cláusulas abusivas que llevan a la subasta forzosa de las viviendas. Esa joven era una de las hijas y había logrado cruzar esa barrera policial, pero la atacaron, la pudieron inmovilizar y la policía, por miedo a que alguien más se anime a cruzar, empujó a cualquiera. Ahí lo veíamos. La brutalidad se hace algo cotidiano, lamentablemente.